Bueno, al final ya sabíamos lo que iba a pasar en este partido de rayados y se cumplió lo que ya todos habían dado como predicción, Monterrey vuelve a golear al equipo de comunicaciones y avanza con un global de 7 a 1 que creo que pone muy bien parado al fútbol mexicano. Y pues los rayados al utilizar un plantel alterno no cansaron mucho a sus jugadores para los partidos de la Liga MX que pues van a estar supongo bastante bien como actualmente están en los primeros lugares. Así que rayados a pensar en el siguiente rival que le pueda tocar en la Conca Champions que seguramente va a ser más difícil que comunicaciones y más adelante en esta misma competición se pueden enfrentar al Miami FC que ahora sí les estaría poniendo un reto de verdad con el que rayados se podría medir. Así que esperemos que saquen un buen resultado.